Tenemos los ingredientes, los utensilios y todas las ganas de aprender. Solo nos falta quien nos enseña a cocinar. ¿Dónde? Aquí, en La Cocina de Biachi. Con el auspicio de... Tengo todos los ingredientes listos. Hoy es mi aniversario con mi tuti. ¿Qué tal unos tallarines con mis condimentos favoritos? Como solo se demoran cinco minutitos, son rápidos de cocinar. No se pegan ni se hacen más. Son ricos y nutritivos porque contienen huevo. Son económicos y rinden el triple que alcanzan para toritos. Ahora tenemos... Mi pasta a la suprema. Y es de oriental y por eso sabe... Triplica la plata con mi pasta a la suprema. Triplemente rendidora. Guarda los empaques de mi pasta a la suprema y espera pronto una triple sorpresa. Bueno, bueno, aquí estamos en La Cocina de Biachi. El bistec de hígado, ¿no? El bistec, pues, le llamamos al bistec a un tipo de refrito que puede ser con carne, pollo, hasta con marisco. Un bistec de camarón, me dijeron una vez. Le digo, ¿qué es bistec de camarón? Yo ni sabía que era bistec de camarón. Son nombres que se le pone. El bistec generalmente es una base de refrito. Hay gente que lo hace con tomate, hay gente que lo hace sin tomate. En todo caso, tiene muchas variaciones. Vamos a hacer nosotros el típico y vamos a darle un tono, perdón, una base de tomate que a veces no es necesario usar. O sea, el bistec de carne es lo más famoso que hay, que se lo hace. Y encima ese bistec de carne, si me oye una nutricionista, me pega. Porque el bistec de carne es con arroz, con huevo frito y con papa frita. O sea, es como para morirse, ¿no? Pero en todo caso, aquí hasta hay un médico que se asusta, ¿no? Pero de vez en cuando no se daña. Diga, doctor. Ahí está. Está bien, dice. Nosotros vamos a hacer bistec de hígado el día de hoy. Vamos a ver los ingredientes. Pero antes recuerde que usted me puede llamar al 602-36-74, ¿verdad? O a WhatsApp. La Vero está con el celular. Ya, por si acaso, me quieren mandar un mensaje, la Vero me lo va a transmitir. Vamos a ver los ingredientes y enseguida regresamos. Bistec de hígado Una libra de hígado Dos cucharadas de pimiento amarillo cortado en tiras finas Dos cucharadas de pimiento rojo cortado en tiras finas Dos cucharadas de pimiento verde cortado en tiras finas Una cucharada de puré de tomate Una cebolla paiteña cortada en tiras finas Dos dientes de ajo machacado Un tomate picado Tres cucharadas de aceite Cuatro tazas de caldo de pollo Una pizca de comino Una cucharada de perejil picado Sal y pimienta al gusto Bueno, estoy hablando con el doctor Me está diciendo que tiene una gran cantidad de hierro animal Entonces que es muy bueno para la salud De consumo como siempre, dos o tres veces a la semana Este, a lo máximo no Pero siempre nosotros nos debemos dar los gustos Y yo digo que tiene que ser el fin de semana Mejor dicho el sábado El sábado es el mejor día de mi vida Por si acaso Porque el domingo no me gusta El viernes sí El viernes pero ya de tarde Pero el sábado me fascina Así que el sábado como rico El sábado no Mire, no me perdono es nada yo O sea, perdón Me perdono todo Me como todo lo que me provoca Bueno, vamos a empezar con esta recetita Y como yo les decía Se hace viste de todo Voy a subir la temperatura de mi sartén Para empezar con un refrito A mí siempre me gusta La cebolla bien frita ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer de diferente? Yo el día de hoy Voy a hacerlo con bastante ajito A mí me gusta Hay personas que no le gustan Pero hay personas que dicen A mí no me gusta el ajo Y todo lo que comes con ajo Otra cosa es que sea al ajillo Que ahí se siente Pero el ajo es digamos que Un condimento si usted le quiera llamar ¿Verdad? O un aromatizante para la comida Que se utiliza casi en todos los platos del Ecuador En todos? Creo que En todos, en todos Vamos a utilizar A mí me gusta mucho La mantequilla Y si hablamos de salud La mantequilla animal Digo mantequilla animal No estoy hablando mal La mantequilla La diferencia de la margarina Como siempre comento Es que la mantequilla Es grasa animal Y la margarina es grasa vegetal Más recomendado Es la mantequilla Más rica es la mantequilla Pero más costosa es la mantequilla Entonces por eso Nos hacemos un poquito a un lado ¿No? Voy a ponerle también Un chorrito de aceite aquí ¿Por qué el aceite? Para que no se me queme la mantequilla Ahí está Ya Entonces vamos a dejar que se caliente Y como les digo Voy a hacer ahorita Va a oler este estudio Pero No saben cómo Pero a mí me encantan las cebollas fritas Ustedes saben que yo me puedo comer Dos cebollas coloradas Yo las pico en tiritas Y las frío Con un poquito de caldo de pollo Y me la puedo comer Con carne Con pollo Encima de un arroz Me fascina Me fascina Y no soy de comer cebolla cruda Solo en ceviche Pero así en ensaladas No me gusta mucho Por ejemplo ¿No? Aquí está en tiritas Hay un exceso de cebolla Pero no importa Hacemos bastante Hacemos bastante aquí Los chicos no se quejan A ver que salude Tuchito A ver si Tuchito se queja Tuchito Usted se come hígado Si es educadito Ya ¿Quiere que le deje una buena porción? ¿Se va a portar bien? Ya Entonces miren aquí estoy Como ayer dijo No, no, no Esto fue Miren Ayer Yo me sentí realmente Preocupada Por la jefa de piso Que tenemos ahorita invitada Que se llama Patricia Me dice Y la cebolla que va desmenuzada Ella decía En vez de picada Dice Desmenuzada Imagínense esa Eso Es increíble Bueno Aquí estamos friando un poquito Voy a poner el ajito Como les dije Este es un truquito que yo hago Entonces depende de lo que ustedes quieran Aquí les vamos a dejar El estudio va a oler intenso Pero va a oler rico Definitivamente como rica es Mi pasta la suprema de oriental En 5 minutitos Está lista para comer Son rápidos de cocinar No se pegan Ni se hacen masas Son ricos nutritivos Y porque contienen huevos Son económicos Rinden el triple Alcanzan para toda la familia La mi pasta la suprema Es de oriental Usted guarda estos empaques Porque pronto va a haber Una sorpresa para ustedes Y les digo de verdad Pronto va a haber Una sorpresita maravillosa Y también nos podemos comer En vista con fideos Quien dijo miedo En la casa por ejemplo De la esposa de mi papá Por ejemplo Una vez llegué Y nos invitó a comer pescado frito Y nos dio el pescado frito con fideos Y una Aparte pues Tenía como un pastelito Riquísimo Pero sabe que Yo dije Quien digo miedo Es que estamos acostumbrados Al pescado Que no lo comemos Con ensaladita Con arroz O con puré O con lentejas Pero No estamos acostumbrados A comer Riquísimo Riquísimo Y miren que yo Nunca lo hubiera dicho Aquí estamos Y ahora Me gustaría freírlo un poquito más Pero como no me va a dar el tiempo Vamos nosotros A agregar mis tomates Que se van El tomate Cuando yo ¿Por qué yo no uso refrito Cuando Tomate en el refrito? Porque el tomate Tiene una gran cantidad de agua Entonces Al tomate ponerse a refreír Va a botar su agua Y eso significa Que no me va a dorar Sino que me va a cocinar Pero esto lo doy una vueltita Y ya voy a poner el resto De ingredientes momentáneos Porque ya viene después A contarles Obviamente sal Necesitamos Un poquito Esto lo vamos a poner después Y vamos a terminar ya Poniendo Miren por ejemplo Esa cebollita Así nomás me fascina Vamos poniendo los cimientos Unos Dos Y tres A ver Por si acaso Solo se usa un pimiento Sino que yo vengo Queriendo hacer colores Aquí ya Nada más Esto vamos a dejar Que se suavicen mis pimientos Nos vamos a una pausita Y volvemos ¿Sí? Escondiendo el celular En los cajones Usted sabe que son mi oficina ¿No? Sí Sí Porque Tengo de todo aquí en los cajones Mira ¿Te gusta el hígado? Dime la verdad Dime la verdad A mí me encanta el hígado ¿Ah sí te gusta? Sí Por supuesto Por supuesto Porque es algo No me gusta el hígado Mira que mi mami Bueno a mis hijas También les encanta el hígado Y una de mis hijas Mi hija mayor Emili dice Mami Es que nosotros Creo que somos Las únicas que nos gusta el hígado En este mundo Porque al novio de ella No le gusta el hígado Al novio Al novio Bueno en todo caso ¿Eres abuela? No todavía Ah ok Hablo de novios De todo No todavía no No se han casado Mira Marisela Es que yo no ando las farás No yo tampoco Bueno esta es una bella Que me está acompañando El día de hoy Vamos a poner el bistec aquí Rápidamente Bien lavadito Y para terminar Ya esta receta ¿Verdad? ¿Sabes por qué Lo preparé Marisela? Tú no sabes La cantidad de gente A mí no me gusta Comer el hígado Te soy sincera Y estuve 10 años En un canal amigo Antes de estar Tengo más 28 años Yo te seguí De los 10 años Que estuve en el canal Vecino Vecino, vecino Vecino, vecino Literal Nunca hice hígado ¿Y por qué? Lo hacían en mi casa y todo Lo hacían para mi revista Porque como no me gusta No se lo hice Ah Y esta es una receta Que me traigo La entrevista Pero el hígado Me debo a ellos Pero el hígado es rico El hígado es rico Además que te proporciona Mucho hierro Mucha proteína Buena Exacto Aparte Para la nena es lo mejor Por supuesto Vamos a poner un poquito De caldito de pollo Un poquito de pasta de tomate Un poquito de comino Yo le como este comino Un poquito Porque a la chica Que trabaja conmigo Le encanta preparar hígado En la casa Para los que comen Y me dice que a ella Le gusta ponerlo Vamos a poner un poquito De pasta de tomate Plasta La pasta La pasta La pasta Hay gente que no le pone Es que mira Por ejemplo Mi mami no le pone pasta Ella solo lo hace Con el resfrito El alimento Ajá Y bueno Y las otras especias Pero no le pone pasta Yo si le pongo Un poquito de pasta Mira Es que depende De lo que te guste Porque a veces Que lo hacen más rojo Por ejemplo ¿Cuál es la diferencia Entre un bistec de carne Y un lomito saltado? A ver A ver Piénsalo bien El bistec de carne Es menos jugoso Que el lomito saltado El bistec de carne Ya Que el lomito saltado Que el lomito saltado ¿Y con qué se come El bistec de carne? ¿Y con qué se come El lomito saltado? El bistec de carne Esto lo puede comer Con una deliciosa Montaña de arroz Pero el lomito saltado Que sea saltado No ha saltado Entonces póngale Bastante carnecita Con la cebollita Y todo rica Se me hace agua la boca Con un buen huevito Montado Eso Y por supuesto Sus papas La papa frita Obvio Mira Tú no estuviste Al inicio del programa No Tú has dicho Exactamente lo que yo dije ¿En serio? Claro Si es sabido cocinar No Maricela Es que si una nutricionista Te oye diciendo Me voy a comer Un lomito saltado Con papa frita Arroz y huevo frito No Te mata Claro Es como cuando Esa es una maldición Y que te hablen Las nutricionistas Es una verdadera maldición Porque si no Uno se asusta Óyeme Es como cuando tú Preparas las pastas Bueno en mi caso Yo preparo las pastas De arroz De las que son como transparentes Pero yo no hago arroz No se hace arroz Yo no hago arroz Yo le doy la pasta sola Bueno Yo te voy a enseñar Una pasta que tengo aquí Maravillosa Mira tú Qué rica Esta pasta que yo tengo aquí Es mi pasta Obviamente de la oriental Mi pasta Suprema En cinco minutitos Está listo para comer Si son rapiditos De cocinar Y no se pegan Ni se hacen masa Ricos nutritivos Porque contienen huevos Son económicas Rinden el triple Y alcanzan para toda la familia Mi pasta Suprema es la oriental Guarde los epaques Porque pronto va a tener usted Una gran sorpresa Guarde los epaques Ok Lo haré Ese es para usted Lo haré Vamos nosotros Ya terminamos aquí Nos vamos a una pausita ¿Regresamos Marisela? Perfecto Aquí los espero La Marisela ya quiere Tener un cuchillo Para poder comer Tú sabes que en otro canal Donde yo elaboraba A mí me decían La probadora Porque yo probaba Lo que cocinaba Y es bueno ser Conejillo de indio Marisela Qué lindo tenerte aquí Dios te bendiga Este es tu casa Muchas gracias Siempre estás bienvenida Este plato es hecho Con mucho cariño Para todos ustedes Nosotros vamos a seguir Con más de este Es tu casa Porque tengo la vera También Y va a cantar Mírala como está Mírala como está Así que ya venimos ¿Regresamos? Ya, ya Nos echamos un ratito Tenemos los ingredientes Los utensilios Y todas las ganas De aprender Solo nos falta Quien nos enseña A cocinar ¿Dónde? Aquí En la cocina De Biachi Con el auspicio De Tengo todos Los ingredientes Listos Hoy es mi aniversario Con mi tuti ¿Qué tal unos tallarines Con mis condimentos favoritos? Como solo se demoran Cinco minutitos Son rápidos de cocinar No se pegan Ni se hacen más Son ricos y nutritivos Porque contienen huevo Son económicos Y rinden el triple Que alcanzan para toditos Ahora tenemos Mi pasta la suprema Y es de oriental Y por eso saben Triplica la plata Con mi pasta la suprema Triplemente rendidora Guarda los empaques De mi pasta la suprema Y espera pronto Una triple sorpresa Música 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 Música